Gracias por acudir a este evento, que para mí es muy especial. Hace 12 años presenté mi primera novela en esta misma sala, cuando estaba en obras, toda una metáfora de lo que sería mi trayectoria como escritor, y ahora esto es una especie de fructificación, porque estoy aquí acompañado de dos grandes escritores, dos grandes historiadores y dos buenos amigos, lo cual me colma de satisfacción en esta librería, que es para mí una segunda casa. Muchas gracias a Gil por darnos acogida y muchas gracias a todos por haber acudido hoy. Bueno, tengo conmigo a Alberto Garín, Fernando Díaz Villanueva, dos, bueno, a ustedes les conozco de sobra, y estamos aquí para presentar dos libros. Me facilita mucho las cosas el hecho de que los dos libros sean muy similares y todo ello en buenos aspectos. En primer lugar, yo destacaría estos libros que están muy bien escritos, y eso doy fe que no es fácil encontrar hoy en día en las publicaciones históricas que se publican en nuestro país, y de hecho algunos editores a veces se llevan las manos a la cabeza y me transmiten su desánimo cuando les llegan manuscritos de catedráticos con unos auténticos ladrillos infumables que no hay quien los lea. La historiografía británica yo creo que se caracteriza por cuidar muchos aspectos, el aspecto literario, porque un libro de historia requiere conocimientos de historia, pero también requiere saber escribir un libro. Estos dos grandes escritores yo creo que lo demuestran con crece. Es una lectura extremadamente amena. Yo venir aquí supone como requerimiento previo el haber leído la obra, y esta vez es un auténtico placer y me ha permitido tomarme unos días de asueto y descanso para disfrutar con su lectura. Eso es el punto número uno. Otra cuestión que creo que sucede con los libros de historia en España es que hay muy pocas obras de síntesis y hay muy pocas obras dirigidas a un público más amplio. El mundo académico hispano yo creo que se caracteriza en general por publicar una gran cantidad de pequeños artículos, de publicaciones dispersas, que tal vez contribuyan a mejorar los créditos y a medrar en los organigramas de las universidades, pero que desde luego no ayudan a transmitir ese conocimiento científico a un público amplio. Y en ese sentido es muy de agradecer estas dos obras que suponen cada una a su manera un trabajo de síntesis y de un periodo cronológico al mismo tiempo muy amplio. Son obras ligeras de leer pero densas en su contenido. La historia irreverente del arte supone una síntesis de cómo evoluciona el arte europeo, con sus influencias externas, como pueden ser el mundo islámico desde la queidad de Roma hasta el Renacimiento y abordando hasta los más mínimos detalles, desde grandes obras arquitectónicas hasta la numismática, esas pequeñas efigies y esas pequeñas representaciones que aparecen en las monedas. Trabaja también muy bien, yo destacaría una serie de conceptos artísticos. Es muy sencillo a veces que este tipo de obras de divulgación se convierta en un mero anecdotario con anécdotas o pinceladas coloristas muy destinadas a entretener y no transmitan realmente los conceptos básicos para entender los fenómenos que se describen. En este caso yo creo que Alberto hace una labor extraordinaria que de algún modo hace que se te encienda la bombilla interior, que veas nuevos enfoques. Cuestiones que incluso de temas sobre las que has leído previamente te aportan algo. En el caso de Hispanos yo destacaría la enorme dificultad que supone a veces en una sola obra decir tanto. Y en este caso estamos en una obra que se remonta a los mismos orígenes del concepto de Hispania con la llegada de los cartagineses y los púnicos a la península que llaman Hispania o Hispán, tierra de conejos, es una de las tesis que se barajan pero al mismo tiempo no solo aborda el concepto de Hispania como España actual sino también como la península ibérica. En ese sentido los portugueses les guste o no son hispanos también. Es un concepto más amplio. Y el recorrido histórico que realiza Fernando realmente es reseñable sobre todo esa apología que hace después de los hispanos del otro lado del océano hasta la actualidad. Y yo también destacaría que muchas veces reivindicar este concepto de hispanidad se hace desde unas posturas un poco rancias, un poco también beligerantes contra la leyenda negra, contra los anglosajones. Y en este caso nos vemos una defensa positiva pero seria y alejada de cualquier tipo de enfoque polemista. Y eso es un punto que yo también he disfrutado mucho. Por último, tercer punto que yo también destacaría de estas obras es la capacidad para tener enfoques novedosos. Muchas veces los libros de historia, tanto obras de tipo académico como otras de un enfoque mucho más divulgativo, tienden a reformular, reproducir o canibalizar una serie de ideas que ya se han reproducido con autoridad. Se han expresado, incluso nos podemos remontar a los años 60-70 sin que se aporte nada nuevo. Simplemente como mucho anexar o añadir nuevos datos que han podido salir del ámbito arqueológico o de otras fuentes, pero que realmente a nivel estructural no supone ningún tipo de revisión. Estas dos obras, yo creo que, y en general las obras previas de los dos autores que nos acompañan ahora, se caracterizan por nuevos enfoques, una capacidad de analizar el material escrito y todas las fuentes disponibles y aportarles una nueva perspectiva a los hechos, lo cual también yo creo que es muy refrescante. Y al mismo tiempo, tener esa capacidad de hacer este tipo de reenfoques o relecturas requiere un conocimiento extenso, amplio, pero también un trabajo de reflexión de años que de algún modo fructifica en este tipo de trabajos, pero con ese enfoque, como ya he dicho, dirigido a un público amplio. Y bueno, yo la verdad es que no les quiero robar mucho más tiempo y preferiría dar la palabra a los auténticos protagonistas del día. No sé, antes reiterar mi agradecimiento a todos ustedes y a Gil por darnos acogida hoy. Bien, pues buenas tardes. Como acá acaba de decirte yo, muchas gracias por estar aquí. Él ha hecho ya un rápido repaso al libro que yo traigo, Historia irreverente del arte. Posiblemente va a ser mucho más interesante que sean ustedes los que tomen la palabra y nos hagan sus preguntas, sus comentarios, sus observaciones. Dar dos titulares fáciles del libro que les he traído. En primer lugar, es un libro que está construido sobre mi propia experiencia viendo obras de arte. La selección de las obras son las obras que yo he visto, que no significa que sean las mejores de la historia del arte ni las más significativas, pero sí aquellas sobre las que me atrevo a hablar. Y creo que es un ejercicio que puede parecer reduccionista, pero que es sincero. Trato de hablar de las cosas que sí he conocido y que por tanto puedo contar con mis ojos qué es lo que eso significa. Bien, el segundo apunte es que me sorprende y es posible que muchos de los que estéis hoy aquí habéis tenido ocasión de estudiar Historia del arte, al menos en secundaria, que estudiándolo hacíamos todos, y por la cara de muchos de los de aquí hicisteis buf, como yo. Entonces, recordaréis las clases de Historia del arte, que eran unas clases de Historia relativamente o muy aburridas. Yo tuve profesores de Historia del arte que con el tiempo fueron grandes amigos, pero que fueron clases muy aburridas y tuve ocasión de decírselo en persona. Lo que he pretendido es recordar que lo más curioso de la Historia del arte es que no hay una forma más hermosa de estudiar Historia. Qué mejor manera de aproximarse al pasado que a partir de las manifestaciones más hermosas que los seres humanos han creado en ese pasado. Entonces, parece contradictorio que podamos ver el pasado a través de los ojos de la belleza de esos creadores y que, sin embargo, la Historia del arte pueda ser tan aburrida. Entonces, mi idea era, esto no es un libro de Historia del arte al uso en el cual va a haber una serie de tipologías reinstalecidas, ni es una colección de los objetos de arte más vistosos, sino es un libro de Historia. Un libro de Historia que pone como justificación para contar la historia las obras de arte. Y esto lo que me lleva es a invitarles a cada uno de ustedes a que, no solamente por lo que yo cuento en el libro, sino por ustedes mismos, cuando se enfrenten o cuando disfruten las obras de arte, entiendan que hay una historia, hay un contexto histórico indudable detrás de esa obra de arte y que lo mejor que pueden hacer para disfrutar plenamente esa obra de arte es entender ese contexto histórico. Entonces, esos dos grandes titulares, y le dejo a Fernando que continúe. Muchísimas gracias por haber venido a vernos, a Alberto y a mí. Estoy conmovido, sinceramente. Hace año y medio, cuando hice la gira de la Contrahistoria de España, recorrí todo el país, pero no vine a Santander. Se lo reclamé a la editorial, les pregunté que si no iban a incluir Santander, y me dijeron que no, porque era muy probable que no llenase una librería. Me dijo, es una ciudad muy difícil, por su experiencia, yo no la ponía en duda, por supuesto, es una ciudad muy difícil, te lo encuentran. Vi que en Bilbao había llenado la librería, incluso daba la vuelta a la cola a la calle y estaba lloviendo y demás, pero dije, bueno, quizá en Bilbao fue posible, pero en Santander no. Total, que para este libro, para hispanos, ya me empeñé en venir a Santander. Y lo hice a través de Yeyo, que es escritor, por si ustedes no lo saben, tienen un genio en esta ciudad, un genio absoluto. Creo que no le están valorando todo lo que se merece, que es muchísimo. Tiene, y lo he dicho, me harto de decirlo, el mejor libro sobre la conquista musulmana de Hispania del siglo VIII. Y cuidado que se ha escrito sobre eso. Bueno, pues el mejor libro se ha escrito en Santander por parte de un santanderino aquí, a mi derecha. Pues hablé con Yeyo, lo había hablado también con una contraescucha santanderina llamada Carmen, que es una de las moderadoras de mi canal de Twitch. Lo hablé con ella hace ya unos meses y le dije, bueno, para el próximo libro ya a ver si podemos ir a Santander, pero no encontrábamos el modo de hacerlo. Lo hablé con Yeyo y Yeyo ya desatascó, deshizo el nudo, más que gorriano, el nudo santanderino, y pudimos presentarlo aquí en la librería Gil. Y ahora veo que en la editorial estaban equivocados. No solo hemos llenado la librería, sino que hay gente de pie. Por lo tanto, en fin, ¿qué quieren que les diga? Estoy gratamente sorprendido porque era lo contrario de lo que me habían dicho. Yo ya sospechaba que había mucho contraescucha aquí, porque recibo notas de voz de los oyentes y muchas de ellas me ayudan de Cantabria. Entonces, sabía que aquí había gente. Y cada vez que presento el libro, los libros en la Feria del Libro de Madrid o en otros sitios, me parecen santanderinos. Por lo tanto, pensaba, si me vienen a ver a Madrid, ¿por qué no voy yo a verles a Santander? Así que nada, muchísimas gracias. Bien, respecto a Hispanos, es un libro un tanto extraño, porque no es propiamente una historia de España. Para Historia de España, ya está la Contrahistoria de España que hice hace un par de años. Es un libro que venía pensando en él desde hacía mucho tiempo. Muchísimo. Pues un montón de años. Probablemente desde que hace cosa de 20 años, o casi, leí la Historia de los Pueblos de habla inglesa, escrita por Winston Churchill. Un libro publicado también por la Esfera de los Libros, creo que fue allá por el año 2004. Es un tocho así de gordo, que es esencialmente una historia de Inglaterra, a pesar de que Churchill lo llama Historia de los Pueblos de habla inglesa. No incluye a los sudafricanos, más allá de su relación puntual con el Imperio Británico, a los estadounidenses o a la de ellos en el momento de su independencia. Dije, bueno, lo que está haciendo aquí Churchill es una historia del Reino de Inglaterra, lo cual me parece una limitación. Se puede hacer una historia de los pueblos de habla hispana sin recurrir exclusivamente a la política, a una entidad política concreta, porque el Reino de España es, desde el punto de vista histórico, relativamente reciente. En cambio, sí es cierto que a los hispanos, es decir, a los pueblos de habla hispana, a los que hablamos lenguas que tuvieron como origen la península ibérica, esto incluye no solo a los españoles, sino también a los portugueses, y dentro de los propios españoles, a los que hablamos castellano, a los que hablan catalán, gallego, etc., que provienen, obviamente, del latín. Bien, estos pueblos que hablan estos idiomas, romances, tienen un origen, obviamente, donde se produce esa etnogénesis, por llamarla de algún modo. Empecé a remontar en la historia, y dije, bueno, pues en el momento en el que Publio Cornelio Escipión puso su pie en una playa de la actual provincia de Tarragona en el año 218 d.C., antes de Cristo, perdón. Desde entonces, en España, empezó a hablarse latín, fue una cosa muy paulatina, muy gradual, y ese latín se transformó en las lenguas que hablamos hoy en día, en la lengua que me estoy dirigiendo yo a ustedes en este momento. Bien, sobre eso se puede construir una historia, más a vida cuenta de que los pueblos de habla hispana, a diferencia de los pueblos de habla lituana, no nos hemos quedado, no se quedaron constreñidos al continente europeo, sino que iniciaron una expansión de ámbito mundial, a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII, que llevaron la lengua y la cultura propias de la península ibérica, de ese, podríamos llamarlo, ese batiburrillo cultural, lingüístico, religioso, de costumbres que se había ido precipitando aquí, desde la antigüedad, que había pasado luego la Edad Media por encima de ellos, la invasión musulmana, etc., pues se expandió por todo el mundo, sobre todo por América, pero no solo por América, como bien sabemos, en español, aparte de en América, se sigue hablando en Guinea Ecuatorial, e incluso una variante del español se habla en Filipinas, en una comunidad pequeña llamada Zamboanga. Y luego el portugués también, es una lengua de ámbito global, aparte de en Portugal, pues se habla en parte de África, en Timor Oriental, en fin, que pertenecemos, digamos, a una cultura universal, y no son habituales las culturas universales, lo normal son, las culturas suelen estar muy limitadas geográficamente, incluso en los chinos, que son muchísimos, solo hay chinos, bueno, chinos hay realmente en todas partes, pero comunidades políticas chinas solo hay en China, nada más, y cuidado que son, estamos hablando de una comunidad de 1.400 millones de personas, no todos son Hanes, es cierto, pero están todos en China, en Asia, en el extremo oriente asiático. Mientras que los hispanos los podemos encontrar en todas las latitudes, en tres continentes, cuatro continentes distintos, si incluyésemos la isla de Pascua, que es parte de Chile, donde se habla también castellano, castellano con acento de la isla de Pascua. Vamos, que si pudiésemos teletransportarnos a la isla de Pascua, y llegásemos ayer una fracción de segundo, podríamos, podría continuar esta conferencia en el mismo idioma en la que lo estoy dando, sin cambiar absolutamente nada, ni una sola coma, ni un solo adjetivo, porque lo entenderían todo. Bien, sobre esa idea decidí, primero, reflexionar sobre el tema, hablé muchísimo con Alberto sobre esta historia, cómo estructurarlo, porque no era una historia política, cuando se tiende a historiar se busca un sujeto, y puede ser el sujeto, no lo sé, un estado, caso de Churchill con la historia de los pueblos de la inglesa, era el reino de Inglaterra, podemos estudiar las librerías, hacer una historia de las librerías, una historia de las bibliotecas, una historia del cine, bien, en este caso, el sujeto era un tanto raro, pero bueno, la directora de la esfera de los libros, pues comiendo un día, se lo propuse, le pareció buena idea, y me dijo, adelante, si eres capaz de hacerlo no muy largo y comprensible, yo estoy encantada. La propuesta editorial era extraña, era rara, pero, precisamente, habiendo tantos libros como hay publicados, pues tienes que procurarse original, no olvidemos que el editorial no es más que un mercado, los hay que fabricamos el producto, los hay que los encargan de adecentarlo y ponerlo listo para la venta, y los hay que lo venden, como nuestros amigos de la librería Gil, y que se encargan de tenerlos todos aquí, y de aconsejar lo mejor posible a sus clientes, y dentro de esta industria, de este negocio, pues hay que ofertar todo lo posible, historias de España hay un montón, una de ellas es la mía, pero, en cambio, historias de los pueblos de habla hispana, que yo sepa, no hay ninguna, esto puede servir de dar pie para que vengan otros autores y la hagan incluso más larga, que no vayan tan constreñidos por la divulgación, a mí no me gustan los libros largos, lo he dicho muchas veces en la contracrónica, lo que tengas que decir, dilo entre ciertas páginas, o menos, a no ser que estés hablando de un libro académico, en el que necesites muchos pies de página, necesites muchas referencias, estés exponiendo algo realmente revolucionario, y tengas que aportar todo lo que tienes, y disparar con toda la artillería, en el caso de la divulgación histórica, se debe ser breve, no se debe abusar del tiempo que te dan los lectores, que siempre es limitado, y que además, como pueden ver a su alrededor, tenemos una competencia feroz, hay un montón de libros que reclaman la atención de los lectores, yo antes que escritor soy lector, y he pasado toda la vida leyendo, por lo menos desde que aprendí a hacerlo, y cuando llego a una librería, lo que me cuesta es escoger, porque hay muchísimo donde elegir, pasa con los libros, lo que empezó a pasar con la televisión, con la irrupción de Netflix, HBO, y todas las plataformas de televisión a la carta, que pasamos casi más tiempo eligiendo que ver, que viendo la película en sí, nos sucede un poco a todos, pues lo mismo ya nos pasaba con los libros, nos íbamos a la casa del libro a la Gran Vía, o a la librería del barrio, y pues he pasado dos horas en la casa del libro, y al final me he llevado un libro, que ya habría leído la mitad, solo el tiempo en lo que he ido en el metro, he llegado a la librería, me he quedado con el libro y demás, pero bueno, eso está bien, que haya mucha oferta, y este libro viene a cubrir eso, que simplemente dentro de las historias de España e Hispanoamérica no existían. Por lo demás, dejo a su juicio al de los lectores si he conseguido, bueno, pues captar su atención, eso es lo principal, si les parece interesante esta misma propuesta, que a Imelda Navajo le pareció interesante, y se han salido de la última de las páginas, que no sé qué número hace, la 220 o la 225, sabiendo algo que no sabían cuando empezaron, cuando estaban en la página 1. La página 1, por cierto, está con un prólogo de Alberto Garín estupendo, que me hizo. Alberto con los prólogos también es comedido, ya saben que hay prólogos que son más largos que el primer capítulo del libro, el prologista tiene también que saber moderarse, pero no siempre sucede, parece, hazme el prólogo de tal libro, y dice, esta es la mía, se va a enterar lo que le voy a poner en el prólogo, no, pues hay un prólogo de Alberto, yo prologué su libro, de la historia irreverente del arte, nos lo intercambiamos, de hecho hoy porque teníamos a Yello, que ha tenido el detalle de presentarnos a los dos, pero ayer por ejemplo estuvimos en Segovia, y yo le presenté a él y él a mí, lo mismo habíamos hecho en Valladolid, también lo hicimos en Salamanca, y allá donde nos llamen, si no tenemos a Yello, y es una pena porque a Yello solo le tenemos en Santander, te vamos a tener que contratar como presentador a Yello, yo sé que él estaría encantado, porque hoy, que lo sepan, hemos hecho una contradistoria, venimos de hacer una contradistoria, la de la semana que viene, sobre la batalla de Covadonga, por cierto, Yello tiene un libro, Covadónica, también ha escrito en Santander, lo digo porque, ya si ustedes consumen producto local, sobaos, queso amata y esas cosas, los libros de Yello Balbás son producto local, y este libro de Covadónica me dio pie a hacer una contradistoria que es la continuación necesaria de la que hicimos hace unos meses sobre la conquista musulmana, pues bien, la hemos hecho aquí en la habitación del hotel, los tres bien pegaditos, porque no cabíamos, no cabíamos, era más pequeño que esto, bueno, tenían que vernos, un espectáculo, hemos estado por hacernos una foto y todo, y pues si llevamos a Yello, la ventaja es que podemos hacernos una contradistoria allá donde vayamos, allá ya nos hicimos otra en Sego y Alberto y yo, bien, pues eso, lo dejo a su juicio, si les ha gustado, bueno, sabré si les ha gustado, porque llegado el momento, la editorial me dará los números de ventas, ¿no? Me comentó que iban a sacar la segunda edición, lo cual es una buena noticia, la feria del libro ha sido ahora en Madrid, y durante esos días se venden bastantes libros, ya veremos cómo se comporta, yo me conformaría con que los que han comprado ya el libro, ya digo, salgan aprendiendo algo que no sabían, o les dé piano a reflexión, o simplemente cuando estén leyendo, esa lectura les empuje a ampliar ciertas materias, que pueden ser desde el descubrimiento, conquista y colonización de América, la conquista musulmana de la península, que la trato, la propia Hispania romana, que no es excesivamente conocida, porque fue muy tranquila, en líneas generales, fueron seis siglos muy tranquilos, o la historia contemporánea, cuando digo de Hispania, no estoy hablando solo de la península ibérica, sino de todos los países hispanos, que es, a diferencia de la historia antigua, especialmente agitada, y sobre todo muy bien documentada, es la que está sucediendo ahora mismo, la que llena los periódicos, de la cantidad de cosas, algunas malas y otras buenas, que suceden en Hispanoamérica, y también en la España europea, y en la España americana. Pues bien, lo dejo ahí, espero haberles complacido a los que lo hayan leído, y espero complacer a los que vayan a leerlo en breve. Entre tanto, como decía Alberto, es un placer tenernos a todos aquí, y claro, nos encanta escuchar la voz de nuestros oyentes, solo faltaba, ¿no? Así que si les parece, y por riguroso orden de levantada de mano, atenderemos las, bueno, pues las preguntas que tengan, a bien hacernos cualquiera de ustedes. Ahí veo una mano. Levántate, Brian, ya sé cómo te llamas. Y hay una parte en la que se llama Arte para llevar de un lado a otro, donde se pone a hablar de un peine, de una peineta, pero también menciona hebillas, y otra clase de ornamentos, que son muestras artísticas que la gente puede llevar de un lado a otro. Pero yo echo de menos un poco cuando se habla de arte de móvil, de la moda en general, ¿no? Al final la ropa en sí misma, que no se puede considerar un arte, y además es algo que se puede apreciar, no necesariamente viendo la pieza de ropa en sí misma, sino incluso a través de los cuadros, que al final, la ropa, todo el mundo vamos vestidos, y salvo los cuadros del Renacimiento, algunos, pues en todos los cuadros podemos apreciar la ropa a las distintas épocas. Entonces, a mí me gustaría, primero, preguntarte qué consideración tienes de analizar la moda desde los mismos parámetros por los que tú estudias el resto de las presentaciones artísticas en el libro, ¿no? Como formas de representar el poder, etcétera, y según una petición, y es que si en algún momento decides sacar una segunda parte de Israel Revolente del Arte, que abarque la edad moderna, que por favor pongas todo lo que en su momento esbozaste que ibais a hablar en una supuesta contrahistoria de las pelucas. Muchas gracias. Bien, hay que entender, hay que tener... Oye, ¿no crees que ha entrado alguien en el campanario y se ha puesto a hacer el tonto con las campanas? Porque esto ya está un poco, está pasándose, ha dado las horas varias veces, ¿eh? Sigue. Bueno, decía, decía que hemos de tener claro que la historia del arte no se reduce, las obras de arte no se reducen a las tres artes clásicas de pintura, escultura, arquitectura, que es como la enseñaron habitualmente, que ahí cualquier manifestación donde el ser humano pone una carga estética en lo que está elaborando es clave, e indudablemente la moda es uno de esos elementos. Estabas haciendo referencia a los cuadros del Renacimiento, en realidad hay por ahí algún capítulo donde explicó como los emperadores alemanes, estos otones, estos tipos que como buenos alemanes son los bárbaros, sin embargo, se quieren vestir como los emperadores de Bizancio y conscientemente le piden a sus artistas, oye, cuando me pintes o me esculpas, ponme un traje que yo no voy a utilizar pero que sé que los emperadores de Bizancio se utilizan y me vistes con él. Entonces, claro, hay todo un gesto, todo un guiño hacia el Imperio Romano de Oriente queriéndose vestir como de esa forma. Es más, es conocida la anécdota de que a Carlos Magno cuando le coronan en Roma le piden que se vista con la túnica romana. Entonces, él accede un momento a ponérsela para las fotos y después dice bueno, ya está, ahora ya vuelvo con mis trajes bárbaros habituales. Por supuesto que tiene cabida pero puedo ir más lejos. En realidad la mayor parte del arte que nosotros disfrutamos cada día, o sea, es muy extraño que alguno de ustedes tenga un Picasso en casa, ¿vale? Si lo tiene que ir ante la mano para irse a robar esta noche. Entonces, pero todos tenemos arte en casa y todos tenemos arte que seleccionamos por nuestros motivos estéticos. Todos tenemos esa fotografía, esos cuadros, esas imágenes, esas esculturas, esas cerámicas que nos parecen especialmente atractivas. Y por supuesto en determinados momentos podemos vestir de una forma más cotidiana o podemos elegir vestir de una forma más atractiva. Entonces, estamos tomando una decisión estética. Ahora bien, el problema está en qué cantidad de información tenemos sobre ese tipo de manifestaciones artísticas. Y ahí es muy limitado. Entonces, es cierto, como decía Yeyo en la presentación, que sí he incluido, por ejemplo, la numismática. Posiblemente, el soporte de objetos de arte más habitual que tenemos todos. Entonces, cuando uno está pensando, por ejemplo, en cómo es el arte medieval, aunque sea de manera inconsciente, nuestros billetes de euros han decidido, los que emiten los billetes, por una serie de edificios arquetípicos del mundo europeo medieval. Pues termina por ser ese modelo de qué significa el arte medieval para mucha gente. Cuando había sellos, todavía los hay, pero nadie se utiliza para ponerlo en la carta. Es más, si queréis poner un sello en la carta, vais a correr y os ponen una etiqueta feísima para que me deis la carta. Pero los sellos eran otro tipo de soporte que transmitía mensajes de arte muy jugosos. Hay otros muy divertidos que, a lo mejor, nunca os habéis parado a pensar. Son los libros de texto. Entonces, si vosotros miráis los libros de texto, los libros de matemáticas, ¿vale? Esa cosa que para Fernando y de Villanueva era algo infame. ¿Bien? Entonces, si buscáis los libros de matemáticas que podían utilizar en los años 50, 60, cuando aparecen dibujos, suelen ser dibujos de un maestro, un señor con traje, corbata, con bigote y unos niños con pantalón corto y casi uniformados. Si buscáis libros de matemáticas de los años 70, principios de los 80, desaparecen esos maestros de traje y corbata, los maestros son barbudos y menenudos y los niños y las niñas van todos con pantalones vaqueros. Si buscáis libros de matemáticas de finales de los 80 a los 90, ya no hay niños, hay robots, ya aparecen robots por todas partes. Esto seguro que ahora cuando vayáis a casa vais a decir, ¿será verdad? Pues mirad los libros de matemáticas que tengáis antiguos en casa y veréis como sí hay una variación en esos valores estéticos añadidos a los libros, algo tan aparentemente anodino como un libro de matemáticas. O sea, si se quiere transmitir un determinado tipo de mensaje estético a través de esos libros. Claro, si tuviéramos todos esos elementos del pasado sería más fácil hacer esa historia de los otros objetos. Entonces, yo sí he incluido numismática, sí he incluido cerámica, pero hay unas limitaciones que es cuando ya no puedes incluir más, pero incluso voy más allá pensando en la moda. La moda no basta con que yo la vea y estarán de acuerdo todos ustedes que no me basta con mirar el traje, me lo tengo que probar. Es muy curioso porque cuando se montan las fábricas reales en el siglo XVIII en España y empiezan a hacer sus propios tejidos, una de las críticas que se hace a las fábricas reales, de igual que sean fábricas reales de paños en Brihuega o en Guadalajara, era la mala calidad del tejido en comparación, por ejemplo, con los que estaban viniendo de los Países Bajos. Yo tuve ocasión en el archivo general de Simancas de encontrar legajos donde estaban las pruebas. O sea, habían mandado a Madrid, a la Corte de Madrid desde las fábricas de Brihuega y Guadalajara pedacitos de tela. Para ver qué le parecía al ministro de la época si la caridad era buena o mala. Era lamentable. Bien, claro, ya no es que me lo cuenten, es que lo tocas y dices, hostia, el que se tenga que vestir con esto, qué mérito tiene. Entonces, claro, hablar de la moda en Historia del Arte no solamente viendo imágenes, sino, si lo puedes tocar, vas a poder contar muchas más cosas que si no se puede. Y claro, las limitaciones son importantes. Bien, vamos con el siguiente. No todos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? O sea, ordenados cuando levantéis la mano. ¿Qué diferencia hay entre el arte y la simbología? ¿Podrías decirse que es lo mismo o estoy diciendo disparate? Bien, simbología puedes encontrarlo solamente en el arte. Simbología tenemos en el discurso político y en muchos casos el discurso político, lejos de ser artístico, es bastante feo. Bien, entonces, ¿y todo el arte es simbólico? Sí, al contrario, sí. O sea, toda obra de arte quiere contarnos una historia y cuando nos cuenta la historia no nos cuenta una historia, digamos, sencilla. En todo momento, detrás de esa aparente sencillez que tiene la obra de arte, hay toda una reflexión que nos quiere transmitir. Da igual que sea el hiperrealismo de Antonio López y uno diga, hombre, pues es lo que está pintando porque se distingue hasta el más mínimo detalle. Pues bueno, hay un mensaje de decir, oye, ¿y por qué un señor en un mundo en el que podemos hacer fotografía se molesta en hacer un cuadro hasta el mismo mínimo detalle? ¿Qué es lo que quiero estar expresando con esto? Hasta, qué sé yo, la arquitectura, el arquitecto favorito de Fernando, que como todos sabéis es Le Corbusier, que habrá quien diga, por si no me parece especialmente atractivo, pues ahí nos está contando una historia detrás de ese mensaje. Claro, si le doy la palabra ahora a Fernando va a empezar a despoticar contra Le Corbusier, solo recordar que estamos en una estructura de planta libre, fachada libre, pilotis y plataformas planas, o sea, estamos dentro de un edificio de Le Corbusier, que los acabados fuera a Fernando le gustan, bueno, pues ya son los gustos propios de Fernando, pero que la estructura arquitectónica de Le Corbusier, lo siento chaval, pero lo es. Esto es de antes de Le Corbusier, no, mira las alturas de los techos, mira cómo tienes la cubierta, no, más. Para Fernando también, que si no se muere de envidia, si se va así que le pregunten. Todo para Alberto, todo para Alberto. Aquí. Ha comentado Fernando el tema de lo hispánico como una cultura universal, ¿Qué definiría una cultura universal de otra que no lo es, más allá de lo geográfico que has tenido? Pues es el ámbito geográfico, claro, lo que define es el ámbito geográfico, puesto antes el caso de los lituanos, no tengo nada contra ellos, pero los lituanos está la cultura y el idioma lituano está limitado a Lituania y un poquito más, ¿no? Evidentemente, si hay comunidades lituano parlantes en Estados Unidos, pero no dejan de ser comunidades de migrantes. En el caso de lo hispano, pues, encontramos países hispánicos o de habla española o de habla portuguesa por todo el mundo. Lo mismo sucede con la cultura anglosajona, también es universal, y eso hace en una cultura universal su ámbito geográfico, que esté en distintas partes del mundo, porque una cultura cuando viaja se enriquece con lo que encuentra y eso hace que sea todavía más vibrante que lo que le sucede a la cultura hispana. Es decir, los hispanos de Ecuador o de Chile no son exactamente como los de Santander, se han ido enriqueciendo el acervo cultural común con influencias que se han ido encontrando por el camino. Bueno, estos son peores que los sebollanos, ¿eh, Alberto? Sí, sí. Están muertos de la vergüenza todos, mírales. Primero aquella joven y luego este caballero. ¿Estás bien? Bueno, pues, mi pregunta es para Fernando también y quería preguntar que en este repaso que has hecho un poco de la cultura hispánica, ¿qué has encontrado? Oh, no es como decirte, no es un momento. Vemos que, como actualmente se da más importancia a las diferencias dentro de la misma cultura hispana que a las semejanzas que yo creo que no es un poco de lo que tratas en el libro y quería saber tu opinión sobre por qué puede ocurrir esto. Bueno, pues, esto ocurre básicamente por intenciones políticas, ¿no? Las diferencias las buscamos dentro, no hay que irse al mundo hispano, en general, al centro de España, es decir, cuánto esfuerzo, cuánto dinero y energía se ha gastado en Cantabria para diferenciarse de Burgos, qué sé yo, o de Palencia, o de Asturias o del País Vasco. para diferenciarse de lo mismo, del vecino de al lado y en Andalucía para diferenciarse de Extremadura y en Murcia para diferenciarse de Valencia, eso es común y lo mismo, pues, gusta porque tiene, en fin, una utilidad política evidente, nada más, pero las cosas que nos unen son mucho más desde el punto de vista cultural, son mucho más que las que nos separan. ¿Significa esto? ¿Es un manifiesto político? En absoluto, todo lo contrario, de hecho, insisto en el libro que esto que llaman ahora la hispanidad, que es un juguete en manos de unos desaprensivos con intenciones políticas, la hispanidad no es una realidad política y no debería serlo nunca, sería un auténtico disparate, ¿no? Lo suyo es que, bueno, pues cada país tenga su propio gobierno y si existiese todavía más estados, mejor todavía, ¿no? Mejor para el individuo a pie, evidentemente, para el hispano de a pie, en una palabra, es decir, nuestra cultura y nuestro idioma no existen gracias a los políticos, no se lo han inventado ellos, que a veces es común que tendamos a pensar eso, ¿no? Especialmente por parte de nacionalismos de tipo irredentista, ¿no? De existís gracias a nosotros. Si quitamos la parte política, que es lo que todo lo estropea, bueno, pues nos encontramos con una realidad cultural, ¿no? Y lo suyo es que reconozcamos los elementos comunes que tenemos porque están ahí, si no se trata de inventárselo, se trata de reconocerlo y de constatarlo y son los que son y en el futuro no sabemos cómo vendrá, pero los que tenemos son los que tenemos, empezando por el idioma y con el idioma viajan muchas cosas más, aparte de las palabras, los verbos, etc. Bueno, iba un poco en la misma línea que la pregunta de la chica, yo creo que me ha pisado un poquitín, pero bueno, no he tenido ocasión de leer todavía el libro de hispanos y la pregunta era un poco si había algún tipo de ánimo un poco en el sentido de la batalla cultural, tipo imperiofobia... ninguno, ninguno, ninguno en absoluto, no hay ninguna batalla cultural aquí, simplemente exponer, yo no soy de batallas culturales, yo no soy esto que se dice fulanito está abonado a la polémica, yo no estoy abonado a la polémica, te lo aseguro, no me interesa, no me gusta, me gusta discutir, naturalmente, y debatir todo tipo de asuntos, pero crear polémica por crear polémica en absoluto, imperiofobia lo leí cuando salió en su momento, me parecía un buen aporte por parte de María Elvira Rocabarea, el tema de la leyenda negra, pues bueno, creo que a cualquier aficionado a la historia le interesa, pero a mí no ha generado obsesión, eso ha terminado desembocando en un tipo de literatura pseudo histórica que trata que trata de dibujar una suerte de leyenda rosa y tan mala es la leyenda negra como la leyenda rosa, tan malo es el odio como el orgullo desmedido, lo grande que tiene la historia y como son cosas que ya sucedieron, a poco que las tengas bien documentadas, simplemente tienes que reconocerlas, constatarlas, esto sucedió, te ayuda a entender, yo no quiero, yo no tengo una idea y trato de buscar en la historia los elementos que afiancen esa idea, yo tengo preguntas y trato de buscar respuestas en lo que tenemos documentado, de lo que tenemos registro arqueológico, muchas cosas pues están documentadas de aquella manera como por ejemplo la batalla de Covadonga, a través de la reflexión, mediante hipótesis bien razonadas, pero no para satisfacer ninguna agenda política del presente, al final toda esta cosa de la leyenda negra ha terminado siendo política, una agenda política, una agenda ideológica muy concreta que ha derivado en una suerte de nacionalismo del que yo no participo, ya sabes de qué estoy hablando, no hace falta que te dé más detalles. En ese sentido creo que lo que evidencia el libro de Fernando sobre hispanos es precisamente lo contrario a lo que estabas diciendo ahora, nos esforzamos por marcar la diferencia y nos podemos seguir esforzando durante las próximas décadas por marcar diferencias a pesar de que lo común prima, bien, entonces, es muy simpático y ponemos un ejemplo muy rápido que todos vamos a entender, cuando nos referimos a nuestros colegas de Allende del Atlántico, nos llamamos a todos sudacas, entonces, claro, te pueden decir, es que yo encima ni siquiera soy de Sudamérica, soy de México, con lo cual es Norteamérica, entonces, ya incluso dentro de Sudamérica hay mucha gente que dice, bueno, yo conocía a un chico ecuatoriano y a lo mejor con el que estás hablando dice, no, yo soy de Bolivia, pero para nosotros existe una especie de comunidad que nos hace vernos a todos de una manera semejante, nos queda claro, porque nos lo ha repetido hasta la sociedad que en España no es lo mismo un bilbaíno que un sevillano, pero cuando estás en Hispanoamérica para ellos somos todos españoles, no, es que somos distintos, pues decís todos, entonces, hay una serie de palabras que vamos a decir todos de la misma manera, pero es que estamos hablando dentro del ámbito donde hablamos el mismo idioma, ¿qué ocurre si te vas a un ámbito donde hablen un idioma diferente al tuyo? ¿qué te ocurre si vas a Estados Unidos? Más allá de la famosa leyenda de si los estadounidenses no saben que España está en Europa y piensan que están en México, solo el hecho de que piensen que está en México es la demostración de que no ven diferencia, o sea, si se encuentran con un español y consideran que está en algún lugar de Hispanoamérica es porque no han visto la diferencia, no han sido capaces de viendo un español hablando español entender que es alguien diferente a un mexicano a un colombiano a un argentino, de modo que ahí es muy llamativo dejarse llevar no por la visión propia donde yo me puedo empecinar por demostrar que los de Torrelavega son totalmente diferentes a los de Santander, bien, sino sino por la visión externa de cómo nos miran desde fuera y en ese cómo nos miran desde fuera es curioso porque sí nos ven como una comunidad y sí nos ven, bueno, sí después a lo mejor puedo entrar en determinados matices de que A o B son diferentes, pero nos ocurre a nosotros cómo miramos al mundo a los sajones, bien, o sea, bueno, vale, yo sé que por el habladito quizás sea diferente un británico de un estadounidense, pero si ya estoy escuchando hablar inglés a un estadounidense y a un canadiense y la diferencia entre un inglés y un escocés, no, aquí habrán aquí, no, yo por supuesto que puedo distinguirlos, al final no, al final consideramos que sí hay una comunidad anglosajona que comienza en Nueva Zelanda y que termina en Vancouver, bien, entonces, esa capacidad que tenemos para ver la semejanza a los demás, los demás también la tienen para verla nosotros, entonces, es curioso porque el libro de hispanos viene a evidenciar esa realidad que supone que si quitamos del planeta Tierra a los, no sé, 400 millones de hispanos parlantes que hay y le preguntamos a los otros 7.600 millones y nos ven como una comunidad homogénea, nos van a decir sí, entonces, bueno, a lo mejor somos los que estamos equivocados, los otros 7.600 son los que dicen, oye, pues por mucho que os empecinéis en pensar que sois diferentes, la diferencia que vosotros queréis enfatizar es minúscula más allá de la semejanza, que de nuevo es como dice Fernando, no está tratando de defender la constitución política de la hispanidad, está tratando de evidenciar algo que nos puede resultar sorprendente que es el hecho de hay tantos puntos en común que terminamos por no darnos cuenta que están ahí y nos paramos en las pequeñas diferencias. Bien, más preguntas, más comentarios. Perdón, si me permitís hacer una aportación, a mí una, en relación a lo que has comentado antes, a mí una cosa que querría destacar de la obra en este caso de Fernando es que digamos toda esta literatura que ha surgido en torno a la leyenda negra digamos tanto los libros negro legendarios como estos se caracterizan por una búsqueda de hechos historios y de información histórica para caracterizar moralmente a un pueblo. En ese sentido a mí me parece que Fernando es que simplemente trata de exponer con toda la honestidad o la mayor objetividad posible una serie de hechos y no busca esa anecdotaria esa elección ese repiquen ese sesgo de confirmación destinada a construir una película de buenos y malos en definitiva. Entonces no es tanto la cuestión es comprender los hechos históricos y no repartir categorías morales y eso yo creo que es una cuestión clave ya más allá de la intencionalidad política para construir una hispanidad que muchas veces está vinculada a proyectos políticos abiertamente contraliberales o antiliberales eso es todo yo es un punto como lector suyo que me gustaría destacar porque creo que es muy importante. Más cositas por aquí ahí tenemos ese caballero del fondo de las gafas y luego vamos contigo yo que soy de comillas es un caballero ¿cuál es una contrahistoria de Gaudí? ya que no solo tiene obras arquitectónicas en Baja de Cataluña también algunas con nuestro padre como la suerte de Gaudí en Cataluña bien pues habría que prepararse Alberto ya sabes que las de historia del arte las hago con Alberto siempre se tiene que trabajar primero el autor bien porque si no si no se lo trabaja no hay tesis garínida y sin tesis garínida no hay contrahistoria con Garín él no va a hacer una contrahistoria así de cualquier cosa pero en cualquier caso para Gaudí será relativamente sencilla es un autor que he estudiado muchísimo que me apasiona así que queda apuntada bien bien nos apuntamos había un caballero allí sí a mí a primer empezaste es el libro de la contrahistoria desde los reyes católicos sí y quería preguntarte cuál va a ser el próximo que nos hagas un poco de spoiler no nos puedo hacer spoiler no nos puedo hacer spoiler en el secreto en el secreto lo tengo ya decidido he hablado con la editorial pero no porque tengo que darte unas cuantas vueltas es pronto lo que sí te puedo decir es que Alberto y yo estamos con el segundo libro dialogado el primero fue aquel que hicimos el año pasado sobre la reforma el segundo ya es un proyecto mucho más ambicioso que saldrá con la esfera de los libros que es sobre la revolución francesa y ese cálculo yo que estará dentro de un año más o menos la feria del libro del año que viene entonces ese sí ese seguro después el otro me envió en solitario ese no porque tengo todavía que darle unas vueltas al tema pero ya lo haré público o si no hay que os esperáis tampoco pasa nada pero será de historia eso te lo aseguro yo de politiqueo no escribo solo de historia es lo único que merece la pena ser dejado negro sobre blanco la política es efímera pensar los que hayan escrito un libro sobre pedro sánchez ahora dentro de seis meses no van a servir ni para calzar una mesa en cambio los libros de historia perduran como todo lo bueno ¿habéis sido capaces de ver el tren en ese momento? bueno lo de esta mañana ha sido una no no ya me voy a despachar lo de esta mañana ha sido una odisea bueno esto es indigno hemos venido estaba el albia lleno lo digo porque es que tenéis que cagaros en la madre que parió al de Renfe y así os lo digo no hay otra el nuevo que han puesto el ¿cómo se llama? Raúl Blanco es uno del PSC bueno primero hemos tenido que venir el regional el regional el express ponía express bueno os imagino esto bueno va a ir a toda leche para ir a tres sitios y ya está bueno había un albia segovia y Valladolid yo había pillado bueno antes nos hemos tenido que pillar el albia de segovia y Valladolid que eso es relativamente rápido hemos pillado el que venía a Bilbao y nos hemos bajado en Valladolid hemos esperado allí nos hemos tomado un café y ya íbamos a pillar el regional express que yo no es la primera vez que lo cojo para venir a Valladolid son unos trenes de los antiguos la serie 440 esta retocada que bueno es confortable y vas bien bueno al menos tiene un servicio donde poder aliviarte en el caso de que lo necesites queréis un 4 horas de viaje pues no llegamos y nos traen un cercanías como estos que hacen la línea C2 de cercanías de Madrid o la C7 de los que van que se yo de Atocha a Torrejón de Arroz tal cual con asientos de plástico y nos dice ya para recochineo el revisor no y además les vamos a bajar en Torre la Vega porque están porque están de obras y les vamos a subir un autobús claro imaginaos como nos hemos quedado 4 horas en un cercanías 4 horas es decir me hubiera dado tiempo a hacerme la red de cercanías de Madrid completa y creo que aún nos hubiera quedado tiempo para algo más para tomarnos algo en chamartín bueno pues después de eso nos han subido un autobús en el que apenas entrábamos iba de bote en bote y ya nos han dejado aquí esa ha sido la odisea para llegar a Santander hoy ojo no estoy hablando que hayamos venido desde Cádiz desde Segovia que está relativamente cerca vamos que si hubiéramos venido haciendo autoestop hubiéramos llegado bastante antes así que por favor como santanderinos quejaros quejaros aquí yo de verdad no sé habéis tenido al revilla un montón de tiempo dando el coñazo en la tele todo el día que si con el cintora que si no sé qué y al final nada tenéis esto de verdad estaba que si las anchoas que si el tal yo vamos me iría me iría a protestar delante de su casa has estado cuánto 15 años 20 para esto para que tengamos para que lleves para que nos traigas en un cercanías desde Valladolid y además luego nos subas en un autobús en Torrelavega ya le he dicho Alberto cuando estábamos por la mitad de la autopista digo solo falta que se estropee el bus que se le funda el carburador algo así nos quedemos aquí en mitad de la autopista en fin pues esta ha sido la odisea para venir pero da igual nos importaba un vedo queríamos venir lo nuestro ya lo de venir a Santander este año era una ojo que se ofreció Yeyo a buscarme dije no te preocupes tampoco es cosa irte a buscar hasta Torrelavega que nos vayas a buscar hasta allí y nada si lo llevo a saber le digo que sí claro porque después de lo del cercanías en fin más cosas a ver levanta que se te oye mejor todavía no he tenido ocasión de leer el libro tanto lo haré pero bueno ya que estamos quería aprovechar para preguntar tu opinión a qué se debe que la relación de todos los pueblos hispanos esté tan destruida cuando en su momento más o menos éramos todos iguales entre lo que cabe mientras que en cambio en el mundo inglés por ejemplo ellos se saben fueron bastante más crueles que sus colonias tengan una muy buena relación todos entre ellos y nosotros no somos capaces de entendernos de nosotros muchas gracias por tu programa bueno pues quizás sea la impresión que tengas pero la relación que hay en el mundo hispanoamericano es bastante más fluida a la que podemos llegar a imaginarnos bien puedes encontrarte en momentos específicos en los que te lleves mal con alguien o haya un presidente que pase por aquí Petro y diga cuatro burradas después de la visita a España pero tú piensas la cantidad de españoles que emigraron durante décadas a América desde el momento de la independencia hasta los años 70 y la cantidad de hispanoamericanos que han venido emigrando a España en los últimos 20-30 años entonces claro no te quedes con la referencia del político de turno o no te quedes con el titular fácil mira a tu alrededor la cantidad de hispanoamericanos que tienes o vete a Hispanoamérica y mira la cantidad de españoles que te vas a encontrar entonces la relación es claramente fluida algunos de ustedes saben que yo vivo en un diminuto pueblo de Segovia Vegas de Matute este año hemos tenido 12 niños en la escuela es una escuela unitaria lo cual es todo un récord porque hace 5 años o antes teníamos 4 y teníamos que cerrarla y si tenemos 12 niños es porque nos han venido familias de peruanos y venezolanos a vivir al pueblo entonces claro que a los peruanos que se han hecho cargo del bar del pueblo y a los venezolanos que se han hecho cargo de la piscina digamos que tenemos mala relación con ellos al contrario estamos felices de que estén con nosotros y el mismo mensaje al revés o sea si vives en Hispanoamérica y de nuevo apelo a mi mismo que como aún ustedes sabrán aparte de español soy guatemalteco yo que he vivido muchísimos años en Guatemala Guatemala está llena de españoles o sea lo realmente difícil es no encontrar un español en Guatemala que además lleva mucho tiempo que se ha sentado ha montado sus negocios tiene su familia entonces no no te quedes con el brochazo fácil del discurso del político de turno que quieren amistarte no te quedes con el discurso del presidente de México del presidente de Colombia bien porque además es posible que esté soltando ese discurso en el momento apropiado y porque tiene un público que lo quiere escuchar ¿vale? probablemente el día de la fiesta nacional de España cuando el embajador le invita a la embajada a que se coma un buen jamón ese día no tiene ningún problema con los españoles si acude a la embajada te lo digo por conocimiento pleno bueno tú eres un chico joven según veo supongo que te habrás hartado a bailar el despacito y todas estas canciones así que creo que de que son puertorriqueñas la mayor parte de ellas pero si no has bailado eso seguramente pues otra música proveniente de Hispanoamérica seguro porque la música la mal llamada música latina está muy de moda no solo en España sino en todo el mundo ¿no? fue el número uno hasta en Inglaterra la de Despacito concretamente luego aparte de eso supongo que cuando te consultes algo por internet en Youtube tendrás tus youtubers argentinos o mexicanos de referencia ¿no? o costarricenses que se yo yo desde luego los tengo en temas que me interesan como puede ser la fotografía tengo algunos que bueno que están allí yo el hecho de que estén allí me importa un pleno simplemente quiero saber sobre este tema y como formamos una comunidad lingüística muy amplia pues sucede lo que sucede lo mismo pasa con la lectura no sé la conversación es la misma nosotros dialogamos con el otro lado del Atlántico no lo olvides estamos en un diálogo continuo de hecho si os fijáis prácticamente todos los acontecimientos políticos en la España peninsular digamos siempre han tenido su eco en la España ultramarina hasta el momento presente cuando yo llegué a Guatemala en 2015 nada más poner un pie en el aeropuerto empezaron a preguntar por Pablo Iglesias y por Podemos estaban desesperados por saber lo que estaba pasando aquí hoy seguramente si fuese me preguntarían por Vox y viceversa aquí ya sabéis en fin hay elecciones en Venezuela o hay elecciones en Argentina y nos peleamos como si estuviese habiendo elecciones en España nos interesamos en la política por lo menos el nivel de conversación ha aumentado muchísimo en los últimos años gracias a Internet estamos exactamente en la misma conversación y no hay para nada malas relaciones a ver puede haber malas relaciones entre un militante de Vox en España y un militante del partido de Petro en Colombia pero en cambio muy buenas relaciones entre un militante de Vox en España y un militante del partido opositor en Colombia y así por lo mismo puede decir con López Obrador en México o con la oposición argentina actualmente o con José Antonio Kast en Chile estaban toda la derecha española animándole y veíamos a la izquierda animando a Boric es decir lo vivimos como si realmente nos interesan las elecciones polacas no en cambio hay elecciones chilenas y a pesar de que aquello está en el fin del mundo si nos interesan va en portada da lugar a debates estamos hablando de los aficionados a la política pero en el fútbol en fin los partidos más vistos en cualquier mundial son aparte de los de la selección española como es natural aquí estoy hablando los de Argentina los de México los de Brasil es decir los de selecciones que consideramos cercanas hasta incluso en el odio excesivo hay amor es decir si odias algo si odias algo mucho es porque te importa si no eres indiferente realmente si yo os hablo ahora mismo de Bután que es un país pequeñito que hay en Himalaya pues ni le odiaréis ni le amaréis diréis pues bueno no sabía que existía o Bután es que es muy pequeño pero si os digo otro país que al español medio le puede resultar intrascendente Eritrea en la costa del Mar Rojo que estaba antiguamente en Etiopía te cae bien Eritrea no te cae mal tampoco es indiferente en cambio no nos es indiferente Cuba no nos es indiferente Venezuela o México lo que pasa allí nos interpela directamente y lo mismo lo que pasa en España a ellos les interpela directamente porque estamos en la misma conversación porque la tenemos cuando hacemos en el mismo idioma estamos en la misma conversación y luego como decía antes a la mujer esta con el idioma van muchas más cosas viajan muchas más cosas es decir si una de las cosas que verás en hispanos es que la historia política de España y las repúblicas hispanoamericanas es casi calcada en los siglos XIX y XX es tan parecida que asusta las etapas históricas que van quemando son muy parecidas a las nuestras caray eso que se repita una y otra vez en todos los países o prácticamente en todos los países no es del todo casual significa que de nuevo estamos en la misma conversación con las mismas obsesiones con las mismas manías basta con que en un país reformen una constitución para que todos quieran reformarla de golpe basta que en uno tomen no lo sé una ley polémica y la aprueben y todos vayan a aprobar la misma ley basta con que en un país hagan la revolución y todos quieren hacerla o aparecen todos los países que quieren hacerla el caso más claro es el de las guerrillas empezaron en Cuba en el 59 y se pasaron 30 años con las guerrillas que por cierto les terminaron costando carísimas así que eso de que hay de que nos llevamos mal en absoluto nos llevamos pues como todas las familias a ratos bien y a ratos mal nada más porque hay diálogo si no mira como con los butaneses no tenemos problemas porque no tenemos relación de ningún tipo claro muy poca vamos en cualquier caso si no conocéis Bután yo os recomiendo que busquéis busquéis la foto la foto de los reyes de Bután el monarca es un señor muy guapo y su esposa es una mujer guapísima yo siempre he pensado que debieron hacer un casting de modelos para que salga una pareja tan guapa pues si no los conocéis yo sé que más de uno va a entrar a Google a ver que bien más cositas más preguntas más comentarios aquí habéis hablado de la comunidad de hispanos en el arte también no deja de haber una influencia peninsular hacia allá pero ¿cuánta influencia hay de la comunidad hispana del otro lado del armántico hacia acá? desde el punto de vista artístico estás hablando pues bueno desde el punto de vista artístico Fernando te ha dado una respuesta con el despacito podemos actualizarlo porque claro que Fernando apele al despacito demuestra su edad todos somos conscientes de que sabemos de memoria la canción que Shakira ha dedicado a Piqué que es de hace unos meses y no tenemos que ir al despacito que es de hace ya 10 años pues hay viajes muy interesantes viajes mucho más interesantes de los que pudiéramos creer no está en esta historia irreverente del arte si hay una segunda o una tercera parte quizás sea un espacio para poder hacerlo hay algunas historias realmente preciosas bien en esa historia del arte hay un ejemplo muy conocido que es el de los llamados marfiles filipinos esto vais a contarlos en muchísimas iglesias españolas de los siglos XVII y XVIII donde tenéis crucifijos o virgencitas que están hechas en marfil ¿vale? entonces aprovechan el cuerno del elefante entonces claro si la virgen pues la virgen está orando de esta manera y en el caso de que sean crucifijos son muy finos porque hay que cortar el hueso del elefante aunque se llaman marfiles filipinos no se hacían en Filipinas se hacían en China que es donde se había trabajado el marfil pero se conocen como filipinos porque venían en el galión de Manila entonces uno compraba el objeto en China se trasladaba a Filipinas y el galión de Manila cruzaba hasta América y de América venía a Europa lo curioso es que los chinos lo que hacían como se sigue haciendo hoy en esto los chinos lo han cambiado mucho es que lo que básicamente copiaban obras de arte entonces había que mandarle al chino en cuestión una virgencita o un Jesús para que lo copiaran el marfil y lo reenviaran a Europa ¿vale? es decir como hacen hoy con las Nike ¿cuáles son las vírgenes que van a copiar los chinos para hacer sus virgencitas? pues era muy curioso esto es la teoría que creo que está cada vez mejor sostenida de un historial francés curiosamente y es que decía tenía un problema llevo años estudiando los marfiles chinos los marfiles filipinos con un tipo de virgen que son muy dulces tiene unos rostros muy dulces que no hay en la escultura española o sea tú te vas a ver las escuelas de Valladolid o de Sevilla y no te vas a encontrar esas virgencitas dulces ¿vale? las de Valladolid parecen auténticas vallisoletanas o sea señoras antipáticas ¿bien? entonces este historiador se puso a buscar cuáles son los modelos de escultura que los chinos utilizaron en sus marfiles para copiar o sea cuál fue la zapatilla Nike que alguien envió a China para que el chino en cuestión copiara la zapatilla y ha llegado a la conclusión y creo que es bastante acertada que es escultura guatemalteca lo cual además se acorta al viaje porque ya no tengo que mandar mi virgencita desde Sevilla a La Habana de La Habana a Veracruz de Veracruz de Acapulco de Acapulco a Manila de Manila sino que directamente la puedo poner en uno de los puertos del Pacífico de Guatemala que vaya a Manila y desde allá a China para copiar y entonces de ahí regresan aquí eso hace y a lo mejor nunca se habéis dado cuenta pero podéis empezar a verlo ahora en los marfiles que vais a tener en vuestras iglesias que las esculturas tienen rostros muy dulces que son inhabituales en el resto del arte que nos vamos a encontrar en esa escultura de los 1718 porque los chinos imitaron esculturas guatemaltecas bien hay otro ejemplo muy interesante y además aquí en Cantabria tenéis un buen montón de pruebas de ello la fuimos a arquitectura de indianos entonces arquitectura de indianos que en muchos casos se va a mantener hasta la primera mitad del siglo XX que es abundante a finales del XIX vinculado con los que regresan después de Cuba pero en la contrahistoria que teníamos hoy sobre el siglo XIX hay arquitectura de indianos previa entonces yo sí he rastreado arquitectura de indianos en el Valle de Mena que tenéis aquí al otro lado de la cordillera que además creo que sigue siendo de la diócesis de Santander los cántabros abusivos han conquistado un cacho de burgos pero purgaleses no se han dado cuenta entonces en la diócesis de Mena tenéis arquitectura de indianos de comienzos de mediados del siglo XVIII o sea mucho antes de perdón mediados del siglo XIX mucho antes de la independencia de Cuba que es la pregunta que yo le hacía ayer a Daniel Aquillue que ha hecho este libro de la historia de España y decía oye ¿quién ha contabilizado la cantidad de dinero que vuelve de América a España después de la independencia de América? claro rápidamente se fue a la respuesta fácil bueno después de Cuba se repartían capitales y demás bien os sabéis aquí que tenéis Banco Santander ¿de acuerdo? pero claro cuando uno encuentra arquitectura indiana donde estamos imitando soluciones arquitectónicas de América mediados del siglo XIX es que hay señores que se han ido de aquí a América y no solamente han traído dinero sino además han traído arte entonces sí que hay un viaje muy curioso y muy poco estudiado porque vivimos con una obsesión el arte se hace en Italia llega a España y es un pálido reflejo de lo italiano y de España aparte a América y es la sombra de un pálido reflejo con lo cual no vamos a tener nada interesante que copiar en ese arte americano y no es cierto sí que hay elementos muy interesantes eso se ha puesto el ejemplo de los marfiles de la casa de los indianos hay otro muy lindo que además cae por su peso si hay una escultura de plata hermosa en este mundo es la escultura hispanamericana normal ellos tenían la plata entonces unos señores que les sobra la plata y que tienen que trabajarla de todas las maneras posibles pues son capaces de hacer una escultura de plata realmente muy muy notable entonces si tenéis suerte de ir a una casa de subastas donde estén subastando esculturas objetos de plata de los años XVIII el 99% de ellas serán hispanamericanas y serán de una belleza absolutamente exquisita bueno eso viene aquí a España y eso influyó en la platería española sin llegar a los niveles que tenían ellos pues claro allí tenía muchísima plata para poder trabajar entonces claro que hay ese viaje que viene de Hispanoamérica para acá podría haber más hay un mundo que yo me manejo muy mal que es el de la música pero si hay soles más allá de Despacito de Shakira si hay soles de los siglos XVII y XVIII que se están haciendo en América que vienen hacia Europa incluyen en la música española pues yo no sé si habrá sitio para más preguntas o no lo sé depende de la librera está encantada así que nosotros si hay si es que ayer nos echaron pero no estábamos en la librería estamos en la biblioteca de Segovia estamos en la biblioteca la casa de la lectura de Segovia y cerraba pero vamos aquí se ve que tenemos tiempo así que aprovechen pero vamos a hacer venga una última pregunta te dejamos que repitas si repito para el que no quede aquí sin preguntas habéis hablado antes de que en Hispanoamérica se han sido políticos similares a los españoles y bueno ha habido mucha gente en la historia que ha dicho que en cierto modo las culturas son como las personas que aprenden por paz es casi como se ponen a intermociones a otra escala entonces muchos que habéis estudiado mucho de la historia y habéis visto esos patrones que se repiten como en general que puedan hacer ese sí mismo como para hacer baleares en esta etapa que suele repitarse en muchos sitios algo bien es que la cuestión de la repetición hay una repetición evidente cuando se descompone la monarquía hispánica con las independencias de América se ha descompuesto un país que se ha troceado en dos docenas de países pero claro el tronco de partida es el mismo de modo que los problemas a los que tienen que enfrentarse todos esos países nuevos esos países nuevos que todos conocéis México, Guatemala, Salvador Nicaragua, Honduras, Chile y España que es un país nuevo porque claro en ese troceado teníamos uno muy grande y hay una parte del troceado que se quedó con el nombre vosotros haced un ejercicio ahora un ejercicio teórico en el cual cuando se descompone la monarquía hispánica este cacho que hoy se llama España se hubiera llamado Iberia y el término España se hubiera quedado históricamente congelado en 1826 cuando se pierde el callao ¿vale? y lo que hoy llamamos España se llama Iberia entonces entenderíamos que hemos creado un país nuevo que se llama Iberia pasa como se quedó con el nombre de todos los demás pues es por lo que no nos damos cuenta entonces en ese surgimiento los problemas a los que se enfrentan son los mismos entonces ¿cuál es el problema inicial que producen las repúblicas hispanamericanas? pues un enfrentamiento entre tendencias más conservadoras y tendencias más liberales está en toda Hispanoamérica o sea desde México hasta Argentina pero España también en la lucha de los cristinos contra los carlistas ¿vale? de los isabelinos contra los carlistas es ese modelo de conservadores contra liberales que está viniendo del mundo que también tiene el mundo hispanoamericano pero es que es normal porque son el mismo grupo de personas que se han separado ese día pero que todos seguían teniendo el mismo problema ¿quién gana al final en esa lucha de liberales conservadores? pues ganan los liberales entonces en toda Hispanoamérica tenéis revoluciones liberales entonces en la segunda mitad de 2019 cada país hispanamericano tiene una revolución liberal que es muy simpático porque tú vas a cualquier país hispanamericano y te cuentan nosotros tuvimos una revolución liberal dices coño y aquel, y aquel, y aquel y en España también la hay bien tenemos todo el proceso revolucionario del 68 de 1868 ¿y cuál es el resultado final en muchos casos de esas revoluciones liberales? pues el resultado final es que estos supuestos gobiernos liberales no son gobiernos liberales en el sentido digamos más canónico de lo que puedas ver en Estados Unidos sino que derivan en los buenos tiranos el porfirio día de turno claro eso al final genera un gusto por el caudillismo que te vas a encontrar en toda Hispanoamérica incluyendo España entonces claro lo de Pimo de Rivera primero y lo de Franco después no es una cosa propia de España es el Salazar de Portugal es el Ubico de Guatemala es Perón en Argentina entonces tú vas pasando por todos ellos y dices ahí va es cierto toda esa dinámica de liberales contra conservadores que se convierte en una revolución liberal triunfante que en realidad no genera un gobierno liberal sino un gobierno de sucesivos presidentes autoritarios que derivan en el caudillo lo vas a tener porque todos tienen el mismo problema claro pasado un tiempo hay gente que va encontrando diferentes soluciones entonces claro hay diferentes contextos que van a hacer cambiar esa evolución histórica hay algún lugar raro como México que de repente hacen esa revolución tan curiosa que les duró mil años y al final terminan por tener un partido revolucionario institucional que gobierna por mucho tiempo con sucesivos presidentes y el caso de México es una cosa rara es decir pues mira estos tipos tenían unos presidentes caudillos pero que cuando acababa el gobierno cambiaban y pasaban al siguiente bueno ya tienes una singularidad en el caso mexicano bien tienes el caso de Costa Rica que decidieron eliminar una cosa que claro cuando uno piensa en el tamaño de Costa Rica donde está dice pues tenían razón se cargaron el ejército Costa Rica no tiene ejército con lo cual cuando vemos la historia política de buena parte de la hispanoamérica de la segunda mitad del siglo XX es un enfrentamiento entre el ejército y grupos subversivos si te cargas el ejército ya te has quitado a uno de los dos contendientes con lo cual a lo mejor el otro que es lo que hicieron en Costa Rica lo puedes combatir con la policía y no matar moscas a cañonazos pues ya tienes otra singularidad claro tienes otra singularidad en el caso de España a la muerte de Franco cuando España se incorpora a una entidad supranacional que es la Unión Europea la Comunidad Económica Europea en su momento que los americanos no tienen entonces bueno el tronco común de 1826 doscientos años después pues claro ya ha ido divergiendo pero en esa en esa separación política que vas encontrando a lo largo de esos doscientos años hay tantos puntos en común que dice normal si éramos los mismos entonces o eran los mismos no es sorprendente esa separación si lo que ha dicho Alberto poco más se puede añadir una pregunta más si ya nos ponemos a firmar que ahí levanta muy bien tú cierras a ti que te gusta mucho quién dobla mejor nosotros o los latinoamericanos a ver el problema del doblaje el llamado doblaje latino es que es un doblaje de cartón piedra pensad que el español latino es una cosa fabricada en los Estados Unidos primero para doblar las películas y luego para la televisión los estadounidenses en los años 30 cuando vieron que la gente no estaba dispuesta a ver películas en inglés ya con el cine sonoro pero bueno a los mexicanos hay que darse en su idioma y a los alemanes en el suyo y a los franceses en el suyo porque no están dispuestos a ver las películas subtituladas lo cual tiene perfecta lógica ver una película no es leer para eso lees un libro pero yo por eso soy un gran defensor del cine traducido y doblado el cine es un arte visual y tienes que centrarte en el diálogo lo que estás oyendo y sobre todo lo que estás viendo si estás perdiendo el tiempo en la lectura pues no te centras en lo que tienes que centrarte bueno ¿qué pasó entonces? que decidieron que el español para ellos claro le sonaba todo igual lo que decía Alberto antes es que nos ven como un uno un uno empezaron primero doblando los dibujos animados que nos llegaron incluso aquí yo de niño recuerdo que ponían todavía dibujos animados en la televisión española con doblaje latino tú no te acuerdas que hablaban los dibujos como con doblaje latino pero bueno todos hablan igual yo les oigo decir hola buenos días y es hola buenos días no caían en el en que hubiera distintos acentos y crearon un español estándar español estandarizado ese es el español latino pero claro como no lo habla nadie alguien habla español estándar digo en su vida normal no nadie es un español de Frankenstein creado ese que habla Univision en Miami o Telemundo no es un español real no lo habla ninguna comunidad de hispanohablantes es una lengua sin alma a mí me gusta el cine mexicano hecho por mexicano no sea por es perros de agoría verla con todos los mexicanismos de Ciudad de México concretamente de los bajos fondos de Ciudad de México o cualquier película argentina pero en cambio puestos a doblar pues que se doble a una lengua que se hable que tenga hablantes en España se dobla por parte de españoles lo que significa que se le mete alma porque se le pone el registro de español del español que hablamos nosotros preferiría ver una película doblada al español mexicano o al español panameño o argentino a la aberración esa del español estándar al español latino de ahí que nuestro doblaje pero es que luego solo tienen dos mercados el español latino y el nuestro luego me quedo con el nuestro que al menos es una lengua con alma es una lengua que estoy yo hablando en este momento con una pronunciación muy concreta con unas palabras concretas no sé no hay más que ver las películas de Tarantino en español latino y en español de la península en fin son de broma cuando las ves porque claro tampoco quieren decir palabrotas ya sabéis que la palabra que más emplea Tarantino es fuck que nosotros empleamos como puto o jodido pero más puto bueno eso en Hispanoamérica o en distintos países de Hispanoamérica utilizan otras formas ¿vale? lo suyo sería que se hiciese una versión para cada uno de los grandes mercados lingüísticos allí pero solo hacen una general latino total muchos tampoco les gusta allí prefieren ver la versión original subtitulada o directamente aprender inglés en este caso y verlo en verlo en su versión original pero vamos puestos a ver las dobladas en un idioma que tenga alma y el nuestro tiene alma porque somos una comunidad de cuánto 47 millones de personas que utiliza este registro del español que está muy vivo por lo demás así que puestos a elegir doblado y doblado el español nuestro y no hay mucho más porque así puedo prestar atención a la película y olvidarme de la cuestión lingüística muy bien pues con esto ya podemos pasar a la firma propiamente dicha si les parece